Cuando estés mal, cuando estés sordo, cuando ya estás cansado por llorar No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar No creas que estoy loco, es solo una manera de aclarar No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí, porque sé que te puedo decir No te olvides de mí, porque sé que te puedo hacer No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular Cuando me miles a los ojos, y mi mirada es que en otro lugar No te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar Cuando te desplazgo, y mi mirada es que en otro lugar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar Cuando te desplazgo, y mi mirada es que en otro lugar Cuando estés mal, cuando estés solos Cuando estés cansada de llorar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar Gracias Liliana, Goki, gracias Claudio, gracias Muchas gracias compañeros, hasta la vista.